Top 10 Vídeos presenta 10 violentos tornados captados por cámara Número 10 La gente suele ir a la playa para descansar, tomar el sol y bañarse, pero en esta playa de Recifei en Brasil las cosas se torcieron. De repente, en medio de la costa, surgió un tornado y los bañistas tuvieron que huir despavoridos. Se pueden apreciar en el vídeo los gritos de los bañistas, asustados por lo que la fuerza de la naturaleza les pueda hacer. Este tipo de fenómenos meteorológicos difícilmente pueden predecirse y eso les confiere un mayor grado de peligro. Afortunadamente, en este caso no hubo grandes destrozos y todo acabó en un susto calificado como tromba de agua. Número 9 Viajamos a Italia para ser testigos del poder de la fuerza del viento. El tornado que atraviesa la carretera hace volar por los aires multitud de trozos de chapa y madera, entre otros. Incluso se observa cómo los camiones se tambalean con la fuerza del viento. En las localidades cercanas, los destrozos materiales fueron elevados y se conoce que al menos 72 personas resultaron heridas. Por suerte, en las imágenes los ocupantes de los vehículos salieron ilesos. Todo ello gracias en parte al comportamiento ejemplar de los conductores. Número 8 Los jugadores de este partido de fútbol que tuvo lugar en Chile no se hubieran imaginado el espectáculo visual que les iba a regalar la naturaleza mientras ellos jugaban. En este vídeo se puede apreciar cómo el tornado va creciendo hasta alcanzar un tamaño considerable. Los jugadores, que en un primer momento no se inmutan cuando el tornado va creciendo, acaban estupefactos y deteniendo el partido. Este relativamente pequeño tornado quedó en un mero espectáculo visual. Aunque no provocó daños ni destrozos, es posible que alguno de los presentes sufriera pesadillas las noches siguientes. Número 7 Estos dos hombres se dedican a cazar tornados por todo Estados Unidos. Y es que los datos que se obtienen sobre estos fenómenos meteorológicos resultan muy valiosos para los investigadores. En este caso, ambos recorrieron Kansas de arriba a abajo tras este enorme huracán. El tamaño impresiona, y no es para menos. Con una velocidad del viento de hasta 300 kilómetros por hora, un tornado como este puede arrancar árboles de raíz. Prueba de ello es esta casa que prácticamente se volatiliza ante la descomunal fuerza del viento. A pesar de los grandes desperfectos, no hubo que lamentar víctimas. Número 6 En 2015, la ciudad de Xansere, en Brasil, fue testigo del devastador poder de la naturaleza. El mayor tornado de su historia destruyó el 30% de la ciudad y dejó a mil habitantes sin hogar. El vendaval llegó a picos de 330 kilómetros hora en los que arrasó con camiones y postes eléctricos. Imaginaos la destrucción que dejó tras su paso, que para reconstruir la ciudad hizo falta la ayuda del ejército. El huracán se cobró dos vidas y afectó directamente a unas 10.000 personas. En el vídeo, se puede apreciar cómo, de la aparente tranquilidad, surge una fuerza que destroza todo a su paso y después, todo vuelve otra vez a la calma. La gente de este pueblo brasileño ha quedado marcada por la catástrofe y no es para menos. Número 5 En Estados Unidos, las cámaras de seguridad están implantadas por todos lados, incluso en este instituto de Crocket Country. Gracias a ellas, podemos comprobar a la perfección cómo este huracán, armado con una fuerte lluvia, arrastra todo lo que no está anclado perfectamente al suelo. Las imágenes son realmente impactantes. Asusta imaginar qué le podría pasar a alguien que se viera en mitad de este vendaval. Finalmente, el tornado no dio lugar a demasiados daños materiales y no ocurrió ningún desafortunado incidente con ninguna persona. Los que se alegraron de lo ocurrido fueron los estudiantes de esta escuela que tuvieron una semana de vacaciones ya que había que limpiar el destrozo causado. Número 4 Los tornados son fenómenos meteorológicos que se desplazan a gran velocidad y, afortunadamente, duran poco tiempo en el mismo lugar. Aún así, en este vídeo podemos ver cómo en apenas un minuto la fuerza del viento logra dejar huella en la isla de Bali, Indonesia. Escombros, tejados e incluso cristales son arrancados conforme avanza este vendaval. La persona que graba este vídeo, que se encuentra en clase, actúa de forma imprudente al no tener en cuenta las medidas de seguridad ante estas situaciones. Por fortuna, no le ocurrió nada, pero recordad, nunca situaros en una ventana en caso de tornado y manteneos siempre a cubierto. Número 3 Normalmente la voz de alarma en las radios y entre ciudadanos ayuda a evacuar y poner a salvo a la gente de desastres naturales. Pero como ya os he dicho, los tornados son impredecibles. Y así ocurrió por desgracia en la ciudad de Dolores, Uruguay, donde no se pudo avisar a tiempo a los conciudadanos. Las imágenes captadas por la cámara de seguridad de este comercio registran la violencia del huracán. Se puede ver como de menos a más va incrementando la intensidad hasta destrozar por completo la tienda. Por suerte, las personas del interior supieron resguardarse y no sufrieron daños. Todo lo contrario que la calle y el establecimiento que acabaron patas arriba. Número 2 Si os tuvierais que imaginar el fin del mundo, posiblemente se parecería a estas imágenes. El descomunal tamaño de este tornado roza lo imposible. Las imágenes fueron obtenidas cerca de Aurora, en Estados Unidos, gracias a estos científicos. Sus cámaras captan lo que parece un pequeño tornado, pero según avanza el vídeo, se puede ver como no es ninguna tontería. La fuerza se intensifica al sobrepasar el vehículo, y si no fuera porque los cristales y el blindaje son especiales, posiblemente esta gente no viviría para contarlo. Sin duda, estos cazadores de tornados se juegan la vida para recopilar datos en beneficio de la ciencia. Buscan ser capaces de predecir cuándo se formará un tornado y qué caminos puede tomar. Su trabajo salvavidas. Número 1 Al sur de la isla de Taiwán, un violento tornado sembró el caos. Una muestra de ello son estas imágenes captadas en la ciudad de Tainan City, donde un coche fue literalmente tragado por el remolino. Lo más desconcertante de este vídeo es, sin duda, cómo esta mujer ha sobrevivido al paso del ciclón. Se cree que salió despedida del coche o que cayó de la motocicleta que fue igualmente engullida por el huracán. Aunque se desconoce si los ocupantes del vehículo sobrevivieron, los números que este tornado dejó a su paso por esta ciudad son demoledores. Se estiman un total de 14 víctimas mortales, casi 400.000 hogares perdieron el acceso al agua potable y otros 4 millones se quedaron sin luz. Algunos aseguran que estos tornados son solo advertencias de la madre naturaleza. No quiero imaginarme qué sucederá cuando llegue la reprimenda. No quiero imaginarme qué sucederá cuando llegue la reprimenda.